Hoy arranca con todo el programa. El gran show brilla como nunca. No se muevan de ahí. Vaya color. Tiempo al tiempo, viste que las cosas se curan con el tiempo. Claro. El tiempo es un... Errores en la vida tienen todos. Un gran sanador, sí. Yo creo que estás remando más vos que yo. Es una cosa que cada vez que... Es hermoso. Emoción. Vengo a apoyarla. Vengo a bancarla. Me encanta. En la pista más famosa del país. Esta noche, 22.30. Qué noche, querida. Todas las galas, una sorpresa vos. Marcelo te invita a vivir un momento increíble. Show Match. Esta noche, 22.30. Nanana, imperdible.